hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal acá estoy de nuevo con otra receta y miren este día les traigo este delicioso tiramisú el original así es que chicos acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación de esta deliciosa receta aquí está el queso que voy a ocupar este es queso mascarpone este es especial para tiramisú yo estoy ocupando tres cajitas de estas que contienen 8.8 de onzas seis huevos tres cuartos de taza de azúcar en gramos son 193 gramos una taza de crema de esta que esta es crema para batir que miren lo encontramos así con el nombre de heavy whipping cream una cucharada de esencia de vainilla dos cucharadas y media de café y aquí tengo el licor que le voy a agregar yo le voy a poner calúa y a esto si va a hacer al gusto lo que le vamos a poner y aquí tengo dos paquetes de galletitas estas son conocidas como lady fingers estas son las especiales para el tiramisú estas vienen con azúcar son bien ricas el primer paso que voy a hacer es preparar el café y le voy a agregar una taza de agua caliente y ya después mire le voy a agregar más agüita fría para que se enfríe más rápido y aquí le voy a agregar una cucharada de cuchara medidor alagrante de azúcar voy a agregarle agua fría para que se enfríe para que cuando nosotros hacemos nuestro tiramisú el café tiene que estar frío porque si está caliente lo que va a pasar que se nos van a deshacer los bizcochitos voy a echar un cuarto más de agua se van a hacer dos tazas y un cuarto de agua y ya lo voy a tener listo así que ahorita en este momento lo que voy a hacer es empezar a preparar ya lo que es la mezcla de la crema para el tiramisú y lo que voy a hacer es separar las claras de las yemas ahora que ya tengo aquí miren las yemas y allá tengo las claras voy a hacer es que voy a empezar a batir voy a agregar azúcar no lo voy a agregar toda voy a dejar un poquito voy a reservar un poquito que esto va a agregar lo para para agregarlo las claras y bueno una cosita si ustedes pensarán estos huevos lo vamos a comer crudo no se preocupen porque el simple hecho de ponerle el azúcar de cremarlo con el azúcar eso hace que las yemas se cocinen pero si aún así usted no puede comer lo siente que no lo puede comer así porque piensa que ha quedado crudo yo tengo ya en mi canal un vídeo donde yo los cocino al baño maría y vamos a empezar a cremar usted ve que estaba bien amarillito encendido ahorita ya están más claritas y están espumositas lo que venimos y hacemos es que todo lo que tenemos aquí en la orillita con una espátula lo vamos a mezclar todo para que todo se mezcle muy bien y el azúcar se disuelva y le voy a agregar en este momento la vainilla y voy a batir un poquito más y ya voy a ir agregando el queso y ahora vamos a ir agregando el queso esto lo voy a ir integrando muy bien el queso no los no lo tengan a temperatura ambiente sino que en el momento que lo van a ocupar hasta ese momento lo sacan del refrigerador porque si lo tienen a temperatura ambiente es perder textura el queso con el batidor lo voy a integrar ya está listo mire voy a lavar las varillas para luego continuar a batir las claras y a batir la nata para montar miren está pero cremosito miren la textura vean qué ricura y ahora voy a batir las claras con este resto de azúcar que ha quedado así tenemos que dejarla vean vemos que hace ya esos piquitos así que ya está lista y ahora voy a batir la taza de crema esta que es de crema de leche o heavy whipping cream y lo voy a batir con el batidor ya enjuague las varillas las las enjuague para que no vaya a dañarle y voy a empezar a batirlas también igual que las claras y miren chicos me di cuenta que esta crema que yo tengo crema para batir no contiene nada de azúcar entonces yo le voy a agregar una cucharada de azúcar en polvo azúcar glas y voy a continuar batiendo hasta que ya la tenga punto de nieve así vea que la vemos espesita ya bien espesita aquí ya la dejamos así vamos a sacar esto ya vamos a empezar a revolver todos los ingredientes y bueno voy a empezar a ir integrando aquí esta es la crema de leche este nos va a dar para un tiramisú de un molde de una medida de nueve pulgadas vamos a empezar a ir integrando ahora las claras que miren ya las tenemos aquí también todo esto lo vamos a ir haciendo así suave voy a ir pasando todo acá porque el recipiente está más grande como le digo lo hacemos suave para que no le bajemos el aire que hemos incorporado a nuestras a nuestras claras ya está todo bien integrado y miren esto como ha quedado miren cremosito este tiramisú va a quedar delicioso ahorita voy a empezar a armar nuestro tiramisú ahora lo que voy a hacer como ya el café se enfrió voy a agregarle el licor esto como le digo va a ser al gusto la cantidad y miren lo que es los bizcochitos yo le he quitado como ven el molde redondo solo le corte aquí las puntitas para que puedan miren aquí encasillar bien y lo que hacemos nada más miren lo pasamos por el café y lo vamos poniendo lo hacemos así pasadito rápido porque vean que estos bizcochitos rapidito se empapan de café para que no se nos vayan a deshacer ya poniendo todos los bizcochitos ahora vamos con la crema miren esta delicia como está de cremosito y ahora que ya lo empareje poniéndole la otra capa de bizcochitos ahora vamos a ponerle la última capa de crema porque siempre lo del tiramisú la de encima tiene que ser la capa de crema así vamos a terminar con nuestro tiramisú aquí lo único que hacemos ya es emparejarlo y ya lo voy a llevar al refrigerador y mañana se lo voy a mostrar y como si ustedes lo van a hacer igual que yo en un molde como esto que es desmontable sienten sienten el molde en un plato porque se le va a tratar de liquiar el café se le trata de salir un poquito café y bueno aquí está el tiramisú miren ya pasó toda la noche desde el día de ayer que lo hice yo lo tape así con plástico ya ahora está más firme lo que voy a hacer ahorita es ponerle cacao amargo esto le ponemos encima este es para decorarlo y le da un rico sabor también así es que le voy a poner un poquito y luego lo voy a desmoldar para que ustedes lo puedan ver y miren cómo ha quedado miren qué hermoso así que en este momento yo lo voy a partir para que ustedes le puedan ver la textura cómo ha quedado y bueno chicos miren esta ricura qué delicioso postre es un postre muy fácil como vieron de hacer y muy riquísimo algo que ustedes lo pueden preparar para cualquier fiesta lo voy a partir para que ustedes vean la suavidad que este postre tiene miren cremosito y bueno mis bellos yo espero que les guste mi receta y que lo preparen y gracias a todos ustedes los que se han suscrito y si usted todavía no lo ha hecho yo le invito a que lo haga siempre active la campanita para que no se pierda ninguna receta de la que yo comparto con ustedes les mando un fuerte abrazo muchísimas bendiciones a todos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y